Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches, damos comienzo una vez más, como en cada domingo, a un programa de palabra autorizada. Rafael Crocinelli, mi nombre, los voy a estar acompañando a lo largo de los próximos 60 minutos en un programa que es muy particular el día de hoy y particular por el entrevistado. Una palabra autorizada del mundo del deporte, del fútbol, del periodismo y del análisis táctico. De todo eso, que nos damos el lujo de poder conversar con alguien que sigue más vigente que nunca, que ha transitado un montón de recorrido en lo que es el área deportiva, y que en el día de hoy nos va a estar contando acerca de sus enseñanzas, de lo que ha aprendido en todos estos años y sobre todo, una clase vamos a tener, se puede decir, para sentarse, preparar el mate, meter la comida en el horno y escuchar, porque en el día de hoy nos vamos a dar el lujo de conversar con... Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a presentar el programa y ya nos metemos de lleno en la entrevista de hoy. A partir de este momento y por Ecomedios AM1220 presentamos Palabra Autorizada Palabra Autorizada Con la conducción de Rafael Crocinelli Seguimos en Palabra Autorizada y como lo decíamos al comienzo, En el día de hoy tenemos el lujo de poder conversar con alguien que, al igual que el domingo pasado, que hablábamos acerca de la importancia de las dirigencias deportivas y de lo que es la capacitación de las personas del deporte para posicionarse en una dirigencia. En el día de hoy también vamos a hablar con un especialista, él es periodista, se ha dedicado y especializado en lo que es el análisis táctico, autor del libro Che Pep, que habla acerca sobre la conexión del técnico junto al fútbol argentino. Y estamos haciendo referencia y le damos la bienvenida y obviamente le agradecemos el tiempo a Vicente Muglia. ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo te va? Rafael Crocinelli te saluda. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un lujo, como lo decíamos anteriormente y también te lo manifestaba en off, poder contar con tu aporte acá en el programa, que es un ciclo de entrevistas en donde vamos abordando a diferentes personalidades para que nos traigan sus historias, anécdotas, enseñanzas también. Y en nuestro caso, que tenemos junto a vos, por eso digo nuestro, quisiéramos que nos cuentes para empezar, cómo ha sido, porque hoy en día sos un reconocido periodista dedicado al análisis, pero todos tienen un comienzo. Y en tu caso, ¿cómo fue tu relación con el deporte en tu infancia? Sí, bueno, yo desde muy chico siempre tuve, digamos, claro mi futuro. En el sentido de que yo tenía, recuerdo, 6, 7 años y recuerdo una imagen estando en el colegio, primer grado, segundo grado, y que la señorita nos preguntara a todos si alguien tenía algún deseo que iba a hacer cuando sea grande, ¿no? Y yo me acuerdo, me acuerdo que levanté la mano en ese momento y dije, yo quiero ser periodista. Y bueno, obviamente, nunca me desvié de esa idea, ¿no? Siempre tuve muy claro, fue una pasión que mamé de chiquito. Igualmente nunca tuve un referente a nivel familiar, mi papá era mecánico, mi mamá era ama de casa, es decir, no tenía un periodista en la familia. Pero siempre me, desde muy chico, tuve un interés especial por lo que tenía que ver con los deportes, no solamente de verlos por televisión, ya sea un partido de fútbol, un partido de tenis, una carrera de autos, sino de leer. A mí siempre me apasionó desde muy chico la lectura. Desde muy chiquito aprendí a leer y yo esperaba que llegara mi papá del taller mecánico a las 7 de la tarde, él venía siempre con el diario Clarín bajo el brazo y yo esperaba que él entrara para robarle enseguida el diario y ponerme a leer sobre todo las noticias o las páginas deportivas. Y después, bueno, un poquito más grande, unos años después, cuando descubrí el gráfico, pasó a ser mi revista de cabecera, mi revista predilecta, y esperaba todos los martes a la mañana que llegara al puesto de diario que estaba a dos cuadras de mi casa para poder ir a comprar la revista. Mi papá me dejaba el lunes a la noche la plata y yo me levantaba. El martes era como el día más esperado para mí en la semana porque era el día que iba a comprar el gráfico. Y bueno, entonces siempre tuve esa pasión por el deporte, también he jugado mucho tiempo al fútbol. ¿De qué jugaba? Vicente Muglia, un gran analista, pero al momento de estar adentro de la cancha, ¿cuál era la posición? Mira, yo siempre, bueno, yo soy zurdo y siempre en esa época no existía tanto como ahora que hoy vemos jugando a los extremos, digamos, a perfil cambiado, a pierna cambiada, entonces vemos al zurdo jugando sobre la derecha para engancharse. Sino que en esa época yo era zurdo y jugaba por la izquierda, ¿no? Como un win izquierdo, un viejo win izquierdo, me gustaba, tenía velocidad, entonces era rápido, tiraba la pelota larga y encaraba en velocidad para después mandar el centro. Era como que siempre tuve alma de delantero, digamos, ¿no? Siempre me gustó jugar en el ataque más que en otra posición en el campo. Y si tuvieras que representarlo con algún jugador en la actualidad, obviamente salvando las diferencias, ¿no? Pero para el oyente que quizás no te vio jugar. A ver, es difícil, no me identifico, no me siento representado por un jugador puntual, porque ya te digo, hoy en día los zurdos por lo general, viste, que van por la derecha, ¿no? Van por la izquierda. Claro. Como por ejemplo Messi o Robben, por citarte un extremo, digamos, que me viene ahora a la mente como un jugador también desequilibrante, pero enganchando y convirtiendo, viste, esos goles de enganchar y definir. Lo mío era más jugar sobre la banda izquierda, viste, como tenía mucho ida y vuelta, pero poca marca, viste. A la hora de marcar, ahí se me complicaba. A mí me gustaba, viste, lo que era el ataque, tratar de convertir goles. Un Martín Andrizzi a lo mejor, como ha hecho en el ascenso. Puede ser, en su momento me acuerdo de Julián, me viene a la mente Julián Camet, Julián Camet que jugó en la NU, que jugó en Chicago. Sí, 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 sí. Que jugaba como de cuarto volante por la izquierda, ¿no? Claro. En esa posición de cuarto volante, digamos. Una cosa así. Pero bueno, igualmente lo mío, yo a diferencia de muchos de mis colegas que quizás soñaban de chico con ser futbolistas y no llegaron por algún motivo y se dedicaron luego al periodismo. En mi caso, yo tenía muy claro que mi pasión era el periodismo. De hecho, yo era chico y tengo el recuerdo también muy fuerte de jugar sobre mi cama armando dos arquitos y con unos soldaditos verdes que existían en esa época de plástico, muy famosos, y con una bolita. Y bueno, yo jugaba, inventaba el partido, inventaba el nombre de los futbolistas, relataba el partido. Pero a mí lo que más me gustaba era cuando terminaba de jugar, ¿no? Porque ahí es donde florecía, digamos, mi alma de periodista. Agarraba un cuaderno de tapa blanda, de hojas rayadas, y me ponía a escribir una especie del comentario de ese partido imaginario que yo había jugado un ratito antes arriba de mi cama, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, todavía conservo en mi poder esos cuadernos, son como 15, 20 cuadernos que llené en esa época. Reliquias. Y tengo desde los 6 años. Yo tengo 43, así que imagínate, tenía 6 años, ya sabía leer y escribir en esa época, y escribía, inventaba, inventaba los partidos, los resultados, quiénes eran los goleadores. Me gustaba mucho eso, escribir sobre fútbol. Así que bueno, en mi infancia, digamos, tenía muy claro, digamos, mi idea, muy clara mi idea en cuanto a que iba a estudiar, qué quería hacer, ¿no? De grande. Claro, sí, sí, tal cual. Y en lo que es ya una especialización, a lo mejor en la materia, ¿cómo fue que empezaste a incursionar en análisis táctico, a especializarte, a tomar herramientas? Mirá, lo de analizar desde un lugar más profundo, desde un lugar más táctico los equipos y los partidos, fue en los últimos 4 o 5 años. En realidad, yo comencé a formarme, obviamente, cuando una vez finalicé el colegio secundario, me inscribí, di el examen de ingreso para estudiar periodismo deportivo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, ahí en Capital, en el centro. Y, bueno, hice los 3 años de carrera y en el último año existía un convenio con Olé y mediante una pasantía de parte del Círculo accedí a la redacción a trabajar como pasante. Estuve durante un año, desde abril del 97 hasta abril del 98, trabajando como pasante en Olé. Y, bueno, obviamente fue mi primera gran experiencia. Si bien ya había hecho algunos programas de radio, yo era conductor desde los 16 años de un programa de radio en una radio comunitaria, perteneciente a una sociedad de fomento cercana a mi casa. Y ahí era como que, era empezar un poco a hacerlo como un hobby, como una diversión, pero realmente yo me lo tomaba en serio. Producía el programa, se llamaba tiempo de descuento, lo hacíamos con un amigo los sábados durante dos horas y era como, en ese momento era lo mejor que me había pasado en la vida, ser conductor de mi programa de radio, hablando de fútbol, de deportes. Claro, sí, sí. Yo tenía 16 años, es decir, estaba en el secundario, todavía no había comenzado la carrera, pero lo tomaba como una práctica y lo tomaba en serio. Y bueno, luego obviamente, ya el salto, digamos, por decirlo de una manera profesional, fue mi ingreso a Olé ese año de pasantía, en el cual me tocó cubrir durante todo el año las distintas categorías del fútbol de ascenso. Arranqué con los partidos de la primera D, después pasé a los de la C, la B Metro, B Nacional, y al año cuando finalizó mi pasantía, bueno, ahí recibo la noticia de que iba a pertenecer a la redacción de manera estable, y obviamente que era para lo que yo ese año había trabajado y me había, digamos, mostrado para tratar de seguir trabajando en Olé. Así que bueno, fue como un sueño cumplido, entrar a una redacción y poder empezar a trabajar. Y bueno, la noticia que recibí, además de que iba a permanecer en el diario, era que pasaba, digamos, directamente a cubrir la información el día a día del Club Atlético Independiente, que era, bueno, obviamente uno de los grandes del fútbol argentino, entonces dejaba las categorías de ascenso también para pasar a cubrir la información diaria del día a día de Independiente, así que también eso fue, fueron dos noticias realmente muy positivas para mí, en ese momento. Igual estamos de acuerdo de que la mejor categoría del fútbol nacional es la primera B metropolitana, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta todo el ascenso, ¿no? Me gusta la B. Por la pasión, por la pasión. Sí, la B nacional, la primera B, todas, todas. La C y la D hay un espíritu amateur, pero una pasión también desbordante de, ya sea de los futbolistas como también de los hinchas, ¿no? Hay mucha pasión en todas las categorías, por eso yo la respeto a todas. Yo he ido a cubrir partidos, me tomaba el colectivo y me iba a cubrir a Lem, y por ahí me tocaba el clásico de Merlo, que en ese momento estaba en la misma categoría. No, me ha tocado cubrir el clásico entre Dálmine y el Cadu, Defensores Unidos, Campana, Zárate. Bueno, nada, tengo muchos años de ascenso también sobre el lomo y son categorías, lógicamente, que respeto y que me gustó mucho. Para mí fue una... Porque además eso me preparó para lo que vendría después, porque es como aquel futbolista que hace las divisiones inferiores y llega a primera. Bueno, en mi caso, las inferiores fueron... Fue todo eso, ¿no? Todo ese trabajo, digamos, que hice ese año como pasante, cubriendo para la sección de ascenso de Olé. Sí, si yo hacía referencia a la B metropolitana, un poco en chiste, pero también es un punto bisagra esa categoría, la tercera categoría del fútbol nacional, porque es cuando se juntan los futbolistas más experimentados, que quizás no dieron el salto a Europa, pero que han recorrido el fútbol nacional, y los proyectos de distintos clubes de primera que han deparado ahí para sumar minutos, y es una categoría en ese sentido muy rica por todas las cualidades que tiene en torno a eso y al juego, porque hay equipos que juegan muy bien con proyectos de ascenso a la primera nacional, y otros equipos que están ahí peleándola todo a pulmón, y el encuentro de esas diferencias es lo que genera tanta riqueza, que también se puede dar en otras, pero como que la B metropolitana ha sido así históricamente y hacía ese chiste, pero ya para seguir con tu historia de vida, quería que nos cuentes si alguna vez trabajaste en algún club o conoces algún departamento de videoanálisis en Argentina. No, 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 mi trabajo fundamentalmente siempre ha sido periodístico, ha estado relacionado con el periodismo, tanto en Olé como, bueno, en algunos medios donde he trabajado esporádicamente, he estado en la tele como productor periodístico en algunos programas de América TV, trabajé, bueno, en programas de radio, en Radio Mitre, en Radio Belgrano, en Radio 9, estuve haciendo una tira durante el último mundial en Radio del Plata, es decir, algunas colaboraciones para medios extranjeros, pero yo siempre me enfoqué en lo que tiene que ver con el periodismo. Hoy en día está muy de moda en el fútbol, el videoanalista, aquel, digamos, colaborador del cuerpo técnico que obviamente analiza virtudes y defectos del rival de turno, que también arma videos sobre fortalezas y debilidades del propio equipo, me han ofrecido, me han consultado si quería trabajar en algún departamento de videoanálisis de algún club, pero la verdad que me he negado porque, digamos, eso es algo mucho más específico y no podría, digamos, dedicarle el tiempo que merece sin tener que dejar el periodismo y la realidad es que hoy, mi ambición, digamos, siempre estuvo relacionada con capacitarme, con perfeccionarme y con tratar de ser mejor como periodista, no alejarme del periodismo, es decir, uno alguna vez me dijo pero no te ves en unos años trabajando en un cuerpo técnico como videoanalista, no. Pero como periodista reforzando reforzando lo que tiene que ver el análisis táctico, tratando de darle a la gente la mayor información posible sobre un partido, cómo se desarrolla, por qué un equipo es mejor que otro o fue superior a otro, cuáles son las claves desde el punto de vista táctico, si pasa por el dibujo táctico, si pasa por alguna situación de juego con respecto a algún principio táctico, eso me interesa, me apasiona, es algo que me gusta, pero siempre con una mirada periodística del asunto, más que la mirada del videoanalista que por ahí es mucho más específica, relacionada con lo que le pide el entrenador de turno. Claro, y en lo que es justamente esto de la mirada periodística, ¿por qué crees que existe una diferencia futbolística tan grande entre el nivel sudamericano y el nivel europeo? Básicamente porque tiene que ver con la calidad y con la jerarquía individual, y lo que nosotros podemos notar es que los jugadores que marcan la diferencia en Sudamérica permanecen hoy mucho menos tiempo en su lugar de origen que años anteriores. Y digo, esto es una evidencia de que cada vez más los chicos por lo general en la Argentina se van a probar suerte al exterior, incluso sin siquiera haber llegado a participar de algún entrenamiento con el plantel profesional, el plantel de primera. Es decir, chicos que están en categorías inferiores que se van. Bueno, el mejor ejemplo creo que ha sido Messi, que ha hecho toda su formación, digamos, como futbolista fuera de la Argentina, y así hay un montón de casos. Hace poco acabo de debutar con 15 años en la primera división de España, Luca Romero, un futbolista argentino que también se fue de muy chico. Y también, si vos analizás y observás un poco a los futbolistas de la selección argentina, que integran la actual selección argentina, hay muchos jugadores que han estado muy de paso por el fútbol argentino. Han jugado muy poco y se han ido, porque hoy la verdad es que se ha agrandado mucho lo que tiene que ver la brecha económica. Entonces, hoy un futbolista realmente se salva y busca esa salvación económica a través de una venta, y cada vez se van más jóvenes. Hay todo un circuito, hay todo un trabajo de los grandes equipos, no solamente los grandes equipos, de los equipos, mejor dicho, en general, de Europa, con mucho trabajo de scouts, haciendo el scouting, y observando juveniles que no han llegado a primera. Entonces, es decir, antes se los llevaban cuando jugaban un año en primera, y hoy se los llevan antes de que debuten. Y obviamente eso resiente la calidad del fútbol local, en este caso del fútbol argentino, porque las grandes figuras del fútbol argentino o las grandes figuras argentinas no están en nuestro país, están jugando en Europa o en otra liga. Incluso ligas que por ahí, futbolísticamente podrían parecer de menor calidad, pero que económicamente son más poderosas, como la Liga Mexicana, la Major League Soccer. Es decir, no hay un proyecto en la Argentina que pueda sostener desde lo deportivo una formación de futbolistas y que puedan retenerlo en el fútbol argentino, porque hoy manda lo económico. Sí, sí, tal cual. Es así, Vicente, y comparto tu observación. Y en lo que es el nivel local, justamente, ¿qué equipo argentino te gusta cómo juega? ¿Y por qué, no? Sí, mirá, la verdad, el fútbol argentino me aburre bastante, me da un poco de bronca esta situación de ver un partido, y que me cueste ver los 90 minutos de un partido, porque noto que hay una decadencia muy notoria en lo que tiene que ver al ritmo y al estilo y a la idea futbolística. Hay una idea, digamos, son pocos los equipos que sostienen una idea, hay mucha intolerancia, mucha impaciencia por el resultado, el resultado, obviamente, que domina en todas las ligas, en todos lados, en todo el mundo, digamos, pero la Argentina está muy instalada esta falta de proyecto, ¿no? Esto de pierdo dos partidos y ya estoy en la cuerda floja, y cómo me pueden echar, entonces cambio el sistema, trato de defenderme, trato de no perder, hay mucho miedo a perder en la Argentina, y si a eso le sumamos, a esos planteos en general a Marretes, le sumamos la falta de futbolistas de jerarquía que puedan brindar una solución a través de su propia capacidad, de su propio desequilibrio, el resultado da partidos de bajo nivel técnico. Entonces, a la hora de hablar del fútbol argentino, yo creo que River y Boca marcan una diferencia justamente, por un lado, por la calidad técnica, por la jerarquía que tienen en sus planteles, y también, obviamente, por la capacidad de sus entrenadores, sobre todo Gallardo, que, digamos, es un poco la antítesis de lo que yo digo, ¿no? Porque hablamos de falta de proyecto, y Gallardo es un entrenador que lleva seis años al frente de River, pero se ha sostenido justamente en ese proyecto a través del éxito, ¿no? Porque si no, no se hubiese podido sostener durante tanto tiempo. Y Gallardo ha sido muy meritorio lo que ha hecho en River. Yo alguno podría decir, bueno, pero tiene grandes jugadores. Sí, está bien, pero si analizamos los seis años de River, vemos que año tras año a Gallardo se le han ido muchos jugadores, y él ha logrado reemplazarlos, cubrir esas ausencias, y mantener a River en un alto nivel de competitividad, que eso, digamos, es lo que aspira cualquier entrenador, ser competitivo. Después, obviamente, gana uno solo, River ha ganado mucho en estos seis años, pero a lo que voy es a eso, sacando a River y a Boca, que son los equipos que muestran hoy cosas interesantes, el resto son cositas, pero que no llegan, al menos a mí, a llenarme. Yo creo que un equipo que a mí me gustaba ver, porque tenía una idea de juego, porque trataba de sostener esa idea de juego, aunque había veces que obviamente esa idea no llegaba al éxito, no salía, era el Vélez de Heins de la temporada pasada. Fue un equipo que tenía una idea de juego muy clara, un estilo muy claro, muy marcado, era un equipo que a vos, a Vélez, le sacabas la camiseta de Vélez y le ponías una camiseta de cualquier color y lo veías jugar y automáticamente te iba a recordar al Vélez de Heins. Es decir, tiene una línea de juego que se identifica con la propuesta del entrenador y eso habla de un buen trabajo del técnico, no solamente más allá de la idea, sino del trabajo de convencer a sus dirigidos de jugar de una determinada manera. Después hay una cuestión de gustos, por ahí a vos te puede gustar un estilo de juego, a mí me puede gustar otro, pero sacando el gusto personal y evaluando y analizando el trabajo de los entrenadores, hay entrenadores que han hecho un muy buen trabajo en este último tiempo, por ejemplo también Sebastián Meccasese en Defensa y Justicia. No le fue bien en Independiente el corto lapso en el que estuvo, también obviamente abrumado por esto que te decía de la falta de resultados y hoy en Racing si bien en el torneo local no anda bien, ha avanzado en la Copa Libertadores, el equipo por momentos funciona, por momentos tiene momentos de buen fútbol, es un equipo que se nota que hay una idea del entrenador que todavía hay que, falta digamos, ensamblarla del todo, pero se ven cuestiones ligadas a un funcionamiento colectivo, pero el resto de los equipos la verdad la propuesta que yo veo al menos a mí en lo personal no me seduce y no hablo de una cuestión de gusto, hablo de seducirme en el sentido bueno, a ver, voy a analizar este equipo, qué patrones de juego tiene, qué movimientos, cómo ataca o cuál es su comportamiento estructural cuando tiene la pelota, cómo es su comportamiento cuando no la tiene, cómo trabaja las transiciones de defensa, ataque y de ataque a defensa, cómo trabaja la pelota parada y lo que noto es poco trabajo, lo que noto es pum para arriba, la tiramos, vemos qué pasa en algunas situaciones y después, bueno, hay entrenadores que tienen alguna propuesta más definida y que por ahí les cuesta un poquito más poder instalarlas porque también depende obviamente de la interpretación que tenga el futbolista con esa idea, pero por ahí Crespo en defensa y justicia tiene una idea, trata de imponerla, Mariano Soso en San Lorenzo lo mismo, ya lo había demostrado anteriormente, es un entrenador muy trabajador, es decir, hay una línea de entrenadores que tienen una propuesta que es un poquito más ligada con lo ofensivo, están más ligados con la audacia que con la cautela y a la larga son los equipos con los que más se identifica la gente, con los que proponen. A su vez Vicente lo que marcás que es muy cierto y comparto porque también aburre mucho el fútbol nacional, entre Boca y River hay una, si bien son de los mejores equipos a nivel local, hay una gran diferencia en lo que son estilos de juego porque Boca tiene una manera de jugar totalmente diferente a la de River que quizás está más definido con un juego asociativo, un modelo de juego que como decís también, Gallardo lo viene desarrollando desde hace varios años, en ese sentido también vale como destacar las diferencias entre uno y otro de los dos mejores a nivel nacional. Sí, eso sí, sin duda. Yo cuando hablaba de Boca-River y los ubicaba en un mismo plano hacía referencia más que nada a una cuestión ligada a la jerarquía, son los dos equipos que tienen los mejores planteles nombre por nombre del fútbol argentino, ¿no? Boca puede jugar con dos equipos totalmente diferentes y los suplentes quizás nombre por nombre son mejores que cualquier equipo titular de otro de otro equipo argentino, pero sí es cierto que bueno, tienen diferencias a la hora de jugar porque también las características de los futbolistas son distintas porque también la idea de juego del entrenador es diferente, es diferente, Gallardo ve el fútbol de una manera y Russo lo ve de otra. Esta diferencia se notaba mucho más, era mucho más grande el año pasado cuando el entrenador era Gustavo Alfaro, esa diferencia era aún más profunda, pero a lo que voy que sí, que es cierto, River es mucho más agresivo, sobre todo, ¿dónde recupera la pelota? Por eso cuando yo hablo de cuestiones tácticas digo, todos los entrenadores quieren recuperar la pelota, la diferencia es que algunos eligen tratar de recuperarla lo más lejos de su arco, como por ejemplo hace River que suele presionar alto con sus delanteros y con todo el equipo achicando hacia adelante, reduciendo los espacios en campo rival, porque tiene esa postura agresiva de yo la recupero en campo rival, la robo en ese lugar y rápidamente accedo a tener una situación de gol. Y hay otros equipos como Boca y eso es una diferencia entre ambos, por ahí espera un poquito mejor parado en su campo, le da cierta libertad al equipo rival para salir jugando y cuando el equipo rival supera la mitad de la cancha ahí se activa la presión colectiva del equipo para reducir los espacios e intentar robar el balón. Entonces bueno, ahí ya tenés una diferencia en lo que tiene que ver con el comportamiento a la hora de presionar, ¿no? Es decir, ¿dónde presionamos? Bueno, ahí ya tenemos una distinción entre ambos. Claro, sí, 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 tal cual. Muy bueno, la verdad que más que una entrevista es una clase la que estamos teniendo. También obviamente que valoramos tu tiempo y ya para ir cerrando que el tiempo nos corre justamente. ¿Qué recomendación vos le darías? Porque en algún momento lo fuiste, hoy estás quizás con una gran trayectoria en la espalda que te avala, pero ¿qué recomendación le darías a aquellos jóvenes que se inician en el mundo del periodismo? Sí, a ver, que estén, primero y principal, que estén informados, que se capaciten lo máximo posible, que tengan, que tengan la pasión por el periodismo, ¿no? porque hay gente que quizás estudia esta carrera y no le gusta tanto, no la convence tanto. Yo creo que la clave del éxito, me parece que no solo en el periodismo, sino en cualquier oficio, en cualquier profesión, está ligada a dos palabras, a dos conceptos. Uno es la actitud, y la actitud para mí está, la actitud frente al trabajo, la actitud frente a tratar de ser mejor, está ligada a la pasión, ¿no? Entonces, ahí tenemos un concepto que yo creo que es indispensable en cualquier periodista, que es tener pasión por el periodismo, tener pasión por su trabajo, y el otro concepto es la capacidad, tener capacidad, porque yo puedo tener mucha pasión y no ser capaz de hacerlo bien, y al revés, lo mismo, puedo hacerlo bien y no tengo la pasión para llevar adelante este trabajo. Entonces, yo creo que aquellos que reúnan una alta dosis de pasión y de capacidad van a estar mucho más cerca de alcanzar el éxito en la profesión. Después, alcanzar el éxito es relativo porque va a depender de cada uno en función de sus ambiciones, de sus objetivos de vida, de su idea, ¿no? relacionada con qué quiere ser. pero para alcanzar cualquier objetivo yo creo que son indispensables esas dos cosas, ¿no? Tener pasión y tener capacidad. Y para tener capacidad hay que aprender, hay que estar predispuesto a tratar de adquirir conocimientos, y esto es leyendo, aprendiendo, instruyéndose, capacitándose, hay un montón de cursos, hay un montón de cosas para hacer, profundizando en lo que tiene que ver con el análisis, profundizando en cuestiones ligadas con, por ejemplo, cómo hacer una entrevista, es decir, cada faceta del periodismo uno tiene que tratar de abordarla de la manera más rigurosa posible, porque a veces la vuelta del periodismo no sabes para dónde te llevan, entonces hay que estar preparado para todo, entonces si vos sabes un idioma te va a ayudar seguramente, y así con un montón de cosas que tienen que ver con esto que siempre hablamos del conocimiento, el conocimiento es algo que se adquiere por la actitud que también pone uno, no va a venir alguien y te va a obligar al conocimiento, tiene que salir justamente de la pasión que uno tiene por esto, entonces ahí me parece que pasa un poquito la clave para poder ser el día de mañana el periodista que cada uno haya querido ser. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua Lava el bebedero de tu mascota todos los días Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia Rellena con arena los portamacetas Desmaleza jardines y patios Que el mosquito no se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Ay, pero que tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 5-254-2353 Dale, perfecto Si tuvieras que elegir a cuatro personalidades que pueden estar o no vivas para comer un asado ¿A quién elegirías? ¿A quién elegirías? Para comer un asado Estamos hablando del ambiente del fútbol, ¿no? Te vamos a dejar a libre opción Bueno, vamos a hacerlo en el fútbol para no hacerlo tan amplio y no tener que pensar tanto, ¿no? Quizás Bueno, yo elegiría a Diego Maradona número uno Tuve la suerte de compartir dos docenas y más que nada dos sobremesas con él así que fue una experiencia única para mí Elegiría a Maradona Elegiría a Guardiola Alguien a quien admiro muchísimo Elegiría 4 me dijiste, ¿no? Sí Elegiría a Jimmy Hogan Jimmy Hogan fue uno de los primeros grandes grandes entrenadores que tuvo el fútbol mundial digamos a fines del del siglo XIX mejor hecho a principios del siglo XX fue un entrenador escocés que tenía un estilo de juego una idea de juego muy distinta a cómo se jugaba el fútbol en aquel tiempo donde era mucho digamos juego individual en el cual se tiraba la pelota hacia adelante y todos corrían detrás del balón buscando hacer el gol y él fue uno de los que instauró el combination game que era el juego combinativo el juego de o passing game que era el juego de pases ¿no? de pasarse la pelota para mí fue fue un adelantado y creo que fue uno de los así como los ingleses fueron los inventores del juego yo creo que Jimmy Hogan y muchos entrenadores de Escocia fueron los no los inventores sino los primeros en saber interpretar el juego ¿no? entonces a mí realmente me gustaría a mí se ha gustado haber podido charlar alguna vez con Jimmy Hogan y el cuarto elijo a otro a otro entrenador que fue revolucionario a Rino Bruce Nichols entrenador de la selección de Holanda del 74 y que creo que fue una no sé si la mayor revolución en la historia del fútbol pero sin duda si no es esa pegar el palo bueno claro está que se va a hablar de fútbol y de táctica y estrategia así que veremos que surge una frase una frase mira es una frase de vida pero que también se la puede se la puede relacionar con el fútbol ¿no? yo siempre digo que que la felicidad no no está digamos en en la llegada sino en el ruido en el camino que digamos no no tenemos que ser felices cuando logramos algo sino que tenemos que proponernos ser felices en el mientras tanto en el recorrido que hacemos para alcanzar ese objetivo que tenemos porque bueno la vida es efímera y siempre vamos a estar pensando en no sé voy a ser feliz el día que me reciba voy a ser feliz el día que tenga una familia voy a ser feliz el día que me cambie la casa entonces siempre estamos como postergando la felicidad en búsqueda de un fin y y yo pregunto y mientras tanto no no podemos ser felices en el no podemos ser felices en el recorrido en el camino y creo que lo mismo pasa en el fútbol cuando cuando uno dice voy a ser feliz el día que gane un mundial o voy a ser yo creo que hay que disfrutar del fútbol en todo momento ¿no? en todos los en todos los pasos en todos los escalones así que bueno creo que esa puede ser una una frase que un poco me representa y me gusta bien ¿una serie? una serie a ver podemos decir que es una es una serie a mí me me gustó mucho está relacionada con esto que hablaba recién de los orígenes del fútbol que es an english game que es un juego de caballeros no sé si la viste muy buena bueno tiene que ver con esto con los orígenes del fútbol la vi este año durante la cuarentena y me gustó mucho porque justamente hace alusión a esta a esta diferencia ¿no? de cómo se jugaba el fútbol en los orígenes en Inglaterra y cuando aparecen los escoceses con otra idea y la resistencia que hubo al principio por esa nueva idea porque obviamente la costumbre o el hábito era jugar de otra manera y cómo están representados los algunos protagonistas de la serie que fueron digamos parte de la de la realidad de la historia del fútbol así que es una de las que se me viene a la cabeza como una serie relacionada con el fútbol que me gustó mucho ¿a quién te han dicho que te pareces físicamente? ¿a quién me parezco físicamente? mira relacionado con el fútbol hay dos en la época en la que yo estaba en el secundario decían que era muy parecido a Roberto Trota que en ese momento era defensor de Vélez del Vélez de Bianchi mis compañeros me decían que me parecía Roberto Trota y después en el mundial no recuerdo si fue el mundial del 2006 creo que fue el mundial del 2006 yo ya ahí tenía un poco el pelo más largo ahora me lo corté pero ahí tenía un poquito el pelo largo muchos me decían que me parecía a Samaraz el delantero el 9 de la selección de Grecia que jugó en varios equipos de Europa y la verdad que era bastante parecido incluso me acuerdo que estaba jugando Grecia en un partido en el mundial y mi mamá de casualidad mirando la tele me llama por teléfono y me dice hijo te pareces al 9 de Grecia y fue muy loco porque en ese momento yo estaba en la redacción y había varios compañeros que me estaban diciendo lo mismo casi en simultáneo así que dije bueno evidentemente debemos ser parecido porque ya eran varios los que me marcaban eso pero bueno bueno seguimos ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza no ganar jugando bien siempre si en algún momento hay que ganar sin jugar bien bueno siempre que sea con buenas armas y no apelando a la trampa y dentro del fair play y bueno hay situaciones en las que no queda otra y hay que hay que ganar como sea porque son situaciones límites pero yo siempre me interesa mucho las formas y no solamente y no solamente el fin ¿el mejor entrenador en la historia del fútbol argentino? el mejor entrenador en la historia del fútbol argentino para mí César Luis Menotti fue un entrenador que marcó sobre todo un cambio total un antes y un después en lo que tiene que ver con la organización de la selección argentina en cuanto a proceso en cuanto a proyecto en cuanto a apoyo a respaldo general la selección argentina antes de Menotti no era prioridad no era prioridad para los clubes no era prioridad para nadie ni siquiera para la propia AFA y César Luis Menotti implementó eso también obviamente me identifica mucho más su fútbol su juego obviamente que la selección argentina ha tenido grandes entrenadores Carlos Pilardo Carlos Bianchi a nivel local más allá de no haber dirigido nunca a la selección son otros dos grandes que seguramente están ahí en el podio pero por un tema también de gusto futbolístico por haber coincidido con él una etapa en la que yo cubrí independiente y él era el entrenador y pude compartir con él muchas charlas me parece que es un entrenador que siempre ha dignificado la profesión porque siempre ha valorado el juego por sobre el negocio y el juego por sobre el resultado obviamente que todos quieren ganar Menotti es el primero que quiere ganar es mentira aquellos que dicen que no que no le gusta que solamente busca dar buen espectáculo hay una digamos un análisis errado los que piensan eso porque creo que hubo un sector del periodismo que de manera oportuna intentó instalar esa situación pero me parece que es un entrenador que pondera pondera el buen juego y jugar de una determinada manera para alcanzar el éxito y esa idea que él pregona es algo que a mí desde el punto de vista personal me me identifica ¿y en la actualidad a nivel internacional? Guardiola sin duda Guardiola es el creo que por largo larga diferencia por sobre el segundo hoy Guardiola cuando hablo de hoy no digo hoy específicamente porque uno puede decir bueno el Manchester City está sexto o no ganó la Champions o no llegó a la final es decir estamos ahí mirando el resultado pero yo creo que es el último gran revolucionario que ha tenido el fútbol a nivel mundial desde el Barcelona de Guardiola del periodo 2008 2012 hasta la actualidad hoy vemos que la mayoría de los equipos en el mundo utilizan los conceptos de juego de ese Barcelona y que cuando él apareció al fútbol no se jugaba de esa manera es decir cambió la esencia y cambió el modo de jugar más allá de que haya obviamente entrenadores que no jueguen como él se han tenido que adaptar y buscar diferentes principios tácticos para poder desarrollar para tratar de neutralizar esa forma de jugar y cuando hablo de los cambios que ha hecho Guardiola en el mundo hablo de la participación activa del arquero en la salida hablo de salir construir el juego desde el fondo a través de los centrales que conducen hablo de los laterales por adentro y no desbordando pegados a la raya de los extremos a pierna cambiada del falso 9 de volantes que juegan con pelota al pie de un volante central de juego y no de marca ha modificado la presión alta hay un montón de patrones de juego que hoy vemos en el mundo actual y que el gran responsable de ese cambio ha sido Guardiola bien si seguimos comida preferida una comida preferida a ver matambre a la pizza con papas matambre a la pizza con papas si me encanta vino o cerveza no soy muy amante del alcohol pero si tengo que elegir vino Lionel Messi un fenómeno un crack el mejor jugador del mundo en la actualidad y sin duda uno de los tres o cuatro mejores jugadores de la historia un futbolista que hace las cosas ha hecho las cosas digamos a un nivel tan alto tan alto que que ha logrado que hoy nos enteramos que Messi ha hecho tres goles en un partido y no nos asombra ha logrado que lo transformarlo extraordinario en ordinario y eso es algo solamente para para elegidos la anteúltima porque voy a cerrar con una que no te pregunté nada que ahora vamos a esa que es peor perder una final contra tu clásico rival o descender me viene a la mente el famoso dilema de los hinchas de Boca y los de River justo hoy que a mi no me toca porque yo soy de Chicago así que claro no a ver es difícil es difícil la respuesta yo creo que descender es es Vicente todos los que han pasado por palabra autorizada se la han jugado porque se la han jugado te la tienes que jugar perdón mirá es muy difícil pero por qué te explico por qué es muy difícil la respuesta porque yo creo que hay que estar más en la piel del hincha de Boca del hincha de River te doy mi visión me cuesta me cuesta elegir porque yo soy hincha de Nueva Chicago ¿no? y Chicago es un equipo que ha ascendido ha descendido entonces si bien descender es muy doloroso también es una situación a la cual uno está un poco acostumbrado porque ya lo ha vivido no es lo mismo descender por única vez en tu historia siendo un equipo grande que cuando descende por cuarta vez en 20 años no es el mismo dolor entonces yo te respondería que es más doloroso perder una final con tu clásico rival pero estoy hablando quizá poniéndome en la piel del hincha ahora habría que estar en la piel del hincha de Boca y del hincha de River que han vivido esa situación del descenso uno y de perder la final el otro para ver qué se siente pero yo creo que es mucho es peor quizá perder la final con tu rival porque el argentino está muy acostumbrado a gozar del dolor ajeno el morbo a veces el hincha argentino a veces festeja más una derrota de su máximo rival que una victoria propia yo noto esa particularidad del hincha que está muy pendiente del rival a ver que tu rival de toda la vida que uno defienda es un dolor insoportable pero termina siendo un error o un conjunto de errores una secuencia de errores propios de tu propio club que te llevaron al descenso en cambio perder una final hay un mérito en haber llegado a la final pero perder contra el rival que te va a cargar toda la vida no es que te va a cargar el lunes en el colegio o en la oficina es una final que queda grabada en la historia por la eternidad por toda la eternidad entonces debe ser muy duro debe ser muy duro no, súper fundamentada y válida la reflexión nunca la habíamos tenido de esa manera es más hasta tuvimos al indio Basamber acá en el programa y sin duda respondió descender pero en tu caso está bueno ir relativizándolo un poco porque porque es cierto no es lo mismo para un hincha del fútbol argentino del ascenso que para los casos que estuvieron involucrados así que claro yo creo que vos le preguntás a un hincha de River y te va a decir que lo peor que hay es perder la final con tu clásico rival el de Boca te va a decir que lo peor que hay es descender pero alguien un hincha de Chicago de Alboa de Chacarita de Atlanta te va a decir que lo peor que hay es perder con el rival de toda la vida porque descender lo ha vivido le ha tocado en la historia y hasta está dentro de las posibilidades son equipos que han descendido y ha ascendido muchas veces en muchos yo he visto descender varias veces de Chicago y lo he visto ascender también varias veces en cambio una final única con el rival de toda tu vida por ahí no lo viste nunca y el día que ocurre vas a querer ganar de cualquier manera porque una derrota la vas a recordar toda la vida Vicente y de Chicago esto no estaba en los planes pero surge a raíz de la conversación es más clásico Vélez o Almirante Brown no el mayor clásico de Chicago es Albois ah Albois de hecho mirá si sin duda sin duda es el clásico número uno es el verdadero es el verdadero clásico es el rival con el que Chicago se ha enfrentado a lo largo de toda la historia con el que más enfrentamientos ha tenido por obviamente coincidir en el ascenso es la rivalidad del barrio Mataderos versus Floresta es ir a bailar en la adolescencia a flores y con tus amigos de Chicago y que están los hinchas de Albois y cantar alguna canción en el boliche relacionada con alguna canción de Chicago de tribuna y que se genere lío es la pica permanente del barrial digamos igualmente considero que por la grandeza de Chicago el hincha de Albois es más digamos tiene más como enemigo a Chicago que Chicago Albois pero es el gran superclásico para mí del ascenso y después en mi caso personal Vélez pero por una cuestión además de barrio Mataderos Liniers y de la pica que existió por aquel incidente a principios de la década del 80 que dejó marcada y dividida las dos hinchadas está esa cuestión de equipo pobre equipo de barrio contra un equipo rico que salió campeón del mundo y que tiene una cancha que jugaron en un mundial entonces es también una diferencia ahí más social si se quiere más cultural pero después bueno Almirante Bravo Morón Chacarita yo los considero partidos importantes pero clásicos clásicos están por debajo de de Albois bien y la última y dejé ya de lado del ping pong que no te hice ninguna pregunta es lo que me había detenido hoy para hacer referencia es que nos cuentes algo ya para cerrar acerca de lo que fue tu encuentro con Pep Guardiola lo más rico de la charla qué impresión te dio lo que quieras a ver yo me encontré con él cuando vino a Argentina para entregarle el libro Chepep que había escrito obviamente también por la admiración que sentía por él y realmente fue una experiencia maravillosa realmente muy contento quedé fueron 15-20 minutos de charla en los que le entregué el libro nos sacamos una foto me firmó me firmó su libro para que yo me quedara con un ejemplar con su firma charlamos un poquito me quedo con la simpleza de un tipo muy cálido muy argentino en su forma de ser en sus modales con mucha calidez humana uno dice Guardiola y por ahí lo imagina una mega estrella como las mega estrellas de rock porque uno lo ve muy lejano como una figura mundial un crack mundial y sin embargo lo noté una persona estuvimos charlando como esta charla con vos realmente como si fuera una charla de amigos de dos conocidos hablando de cuestiones de fútbol y también lo que me queda como dato es que cuando yo escribí el libro con todos los protagonistas con los que yo hablé que habían tenido algún tipo de vinculación o de relación con Guardiola a lo largo de los años todos me decían lo mismo y era un aspecto de la personalidad de Guardiola que me había llamado la atención todos me decían que Guardiola era una persona muy curiosa que por ejemplo no sé recuerdo a Capa y a Valdano diciéndome que Guardiola les preguntaba por Huracán del 73 por la máquina de River que quería saber cómo jugaban que por ahí bajaba del departamento en el cual vivía del edificio y se cruzaba con el portero que era uruguayo allá en España y con el portero uruguayo hablaban de selecciones viejas de Uruguay y que quería saber y bueno y hablaba así con protagonistas con los que yo iba hablando todos me mencionaban no Guardiola una persona muy curiosa y lo pude palpar cuando estuve con él porque te puedo asegurar que en esos 20 minutos Guardiola me hizo más preguntas a mí que yo a él ah sí por ejemplo y yo siendo periodista también y queriendo saber cosas no no pero sobre todo por ejemplo qué hacía en Olé digamos cuál era mi función dentro del diario cuánto hacía que trabajaba en el diario por qué se me había ocurrido escribir un libro con quiénes había hablado para escribir el libro si lo disfruté si disfruté hacer el libro o solamente disfruté el final cuando una vez el libro ya salió expreso si digamos disfruté el proceso porque él estaba interesado en eso porque él había hablado con otros me había dicho que había hablado con otros autores de libros con otros escritores y que le preguntaba todo lo mismo porque tenía la sensación de que el proceso era un proceso muy sufrido por el escritor de ver cómo cómo divide los capítulos de estar contra reloj porque tiene que entregar el material al editorial y a él le habían contado que había muchos que habían sufrido una barbaridad escribir un libro entonces yo le dije que no que al contrario que yo disfruté mucho todo el proceso de realización del libro hasta la finalización y él me dijo que bueno eso me alegro me alegro y bueno su dedicatoria en el libro fue que justamente se alegraba de que yo había disfrutado haciéndolo el hecho del proceso esta cuestión de las formas así como no es ganar a cualquier precio tampoco es escribir un libro a cualquier precio sino disfrutarlo y disfrutar el escribir es una analogía también de disfrutar el juego bien bien perfecto Vicente tampoco quiero extenderme más si bien podríamos seguir porque nos han quedado cosas afuera valoramos sobre todo tu tiempo quizás todavía no has hecho la colación correspondiente a la hora así que te vamos a dejar tranquilo pero no queremos dejar pasar el momento agradecerte el tiempo todo lo que has desarrollado que fue también en parte una clase y te agradecemos nuevamente y te deseamos éxitos en lo que se venga a nivel profesional no sé si tenés en mente algún libro para el futuro no bueno agradecerte por la charla y segundo con respecto al libro no tengo pensado por ahora nada me han ofrecido de volver a escribir pero la realidad es que también yo en ese aspecto tengo muy claro algo si vuelvo a escribir un libro va a ser por decisión propia y porque tenga ganas y más que nada porque me movilice alguna historia o algún foco para contar no me gustaría escribir un libro por escribir hacerlo por hacer sino que me movilice una idea como me pasó con Chepe entonces como no tengo ninguna idea que me haya movilizado no tengo por ahora en vistas digamos escribir otro libro bueno Vicente gracias y un abrazo muy grande bueno igualmente para vos Rafa y para toda tu audiencia un abrazo grande hasta ahí Vicente Muglia que pasaba por palabra autorizada contándonos acerca de lo que fueron sus inicios en el deporte su pasión para con el periodismo también y la clase magistral que nos daba en torno a a lo que es realizar análisis táctico los fundamentos y también el divertido ping pong sobre el final también reflexionando acerca de las distintas preguntas que son lugares comunes por lo que generar las preguntas que proponemos y que la riqueza está en torno a la diferencia de cada respuesta sinceramente un verdadero lujo que nos hemos dado en el programa y así termina otra emisión de palabra autorizada ya llegando sobre el final de diciembre ya prácticamente estamos en el 2021 hay que terminarlo de la mejor manera este año que ha tenido muchas cosas muy cargados pese a la pandemia que si bien ha interrumpido algunas la verdad que constantemente dando noticias algunas no tan buenas otras sí pero pero fluyendo al fin un gusto poder acompañarlos hasta las 21 los dejamos con los compañeros de furia española nos volvemos a reencontrar el próximo domingo buena semana a seguir cuidándose que esto todavía no terminó y a cuidar a los que están al lado buen comienzo de semana chau 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 Gracias.